Aún cuando ya son cinco años recorriendo escuelas para sembrar una semilla de conciencia, las experiencias y aprendizajes no dejan de sorprendernos. Y de la mano de Rocco y Pepe, seguimos llevando un mensaje de respeto por todo ser vivo, que llega no solo a alumnos, sino también a sus maestros, directores y, lo más importante, a sus papás. Estas son las escuelas que durante 2015 se sumaron a nuestra lista de escuelas con conciencia. Jardín de Niños Valle del Tepeyac Kinder Weckers Jardín de Niños Apatlaco Pipiolo AC Montessori de Metepec Instituto Tecnológico de Tláhuac Jardín de Niños Jardín de Niños República de Hungría Jardín de Niños Jardín de Niños Juan Pablo II Y con un reconocimiento especial, el Colegio Queen Mary, que nos abrió sus puertas desde 2014, implementando nuestro programa todo el año, y culminando todas estas actividades en torno al respeto por todos los seres vivos, en un día dentro de la Semana de la Cultura, dedicado especialmente a darles vida. Jardín de Niños Valle del Tepeyac No ha sido solo a escuelas a las que hemos llegado con nuestro mensaje. Este año tuvimos la oportunidad de visitar la Casa Hogar Margarita. Visitamos también la Casa Hogar Florecer, donde tuvimos un invitado muy muy especial, que solo quería llegar a cumplir la misión que le fue encomendada, dar amor. Porque de ellos tenemos mucho que aprender. Y sobre todo, porque seguimos afirmando que quien respeta la vida de todo ser vivo que lo rodea, sin duda se convertirá en un increíble ser humano. Sigamos siendo su voz. Gracias a todos los que prestaron sus manos para dar vida a los personajes, que sin duda son nuestro enlace con los peques. Gracias a todas las escuelas que se suman a esta nueva conciencia. Gracias por estar de este, nuestro lado del muro. Gracias. 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 Gracias.